Saludos, hoy se han anunciado las principales actividades de la jornada de la cultura cubana y sobre eso estaremos conversando hoy en entrevista del día con Lisset Martínez Luzardo, directora general de políticas culturales de nuestro Ministerio de Cultura. Bienvenida Lisset. Muchísimas gracias Ángel, yo siempre muy feliz de estar aquí en nuestra cadena streaming Cuba que ya llega a 10 provincias del país. A 10 provincias enlazándose cada día de la semana de lunes a viernes. Bueno Lisset, hoy vimos en conferencias de prensa el alcance de esta jornada de la cultura y me gustaría que te refirieras a algunas de las principales actividades. Yo siempre digo que hacer una síntesis de una jornada tan rica, tan diversa, como la jornada de la cultura cubana es muy difícil sobre todo para mí, pero voy a hacer el intento. La jornada fundamentalmente va a tener presencia en las instituciones culturales, en las comunidades y hemos convocado también a todos los sectores de nuestra sociedad. Tenemos noticias y las vamos a tener también dentro de las actividades de la jornada del 10 al 20 de octubre, incluso de otros lugares de nuestra geografía, de cubanos que residen en otros países que no pueden dejar de celebrar la jornada de la cultura cubana. Aquí en Cuba, todos los municipios, todas las provincias han preparado un programa. Desde el día 10 iniciaremos en Granma con el acto central y convocatorio a la jornada de la cultura cubana que siempre se hace en el ingenio de la Demajagua. Este año, 155 aniversario, una fecha muy especial para nosotros porque es el inicio de nuestras gestas de independencia. En todo el país, las bandas de conciertos, en los lugares donde realizan las retretas especiales estarán también haciendo sus conciertos, sus retretas, sus representaciones con nuestro movimiento artístico. El día 11 tendremos un momento muy simbólico porque la jornada está dedicada a Heredia y nos acompaña ese hermoso cartel que estará durante la jornada de la cultura cubana que tiene como figura esencial un óleo, un retrato del poeta que está cumpliendo 220 años y en la Biblioteca Nacional de Cuba contaremos con una donación de nuestro artista, el autor de esta obra, Mario Gallardo, que estará donándole a la biblioteca como parte de las actividades de la jornada. El día 12 tendremos un coloquio sobre el 190 aniversario de Alejo Carpentier y que estará celebrando también el 30 aniversario de la Fundación Alejo Carpentier que tan importante ha sido para la promoción y el estudio de la video obra. Ese día por la tarde estaremos realizando un evento muy importante en el barrio de Jesús María que es la inauguración del Observatorio Social Color Cubano que tendrá lugar allí y culminará este momento de inauguración, de coloquio, de intercambio con la presentación del folclórico nacional, pero en todas las provincias del país se estarán activando desde el 10 al 20 las columnas culturales. Las columnas culturales es una idea que desde el Ministerio de Cultura se ha estado promoviendo fundamentalmente este año que agrupan las brigadas artísticas, las guerrillas, los proyectos de nuestros artistas, instructores, promotores que tendrán un protagonismo especial en la jornada de la cultura cubana porque la jornada está no solo dedicada a los jóvenes, también protagonizada por los jóvenes y así llegaremos al 20 de octubre con un programa también muy diverso que iniciará en Granma donde se cantó por primera vez nuestro himno y toda Cuba acompañará ese momento en el que cantemos el himno a las 8 de la mañana en los centros laborales, en las escuelas, en nuestras sedes diplomáticas y culminará en la noche con las cantatas art de la patria en mi pecho hemos convocado a todo el movimiento coral cubano para en espacios públicos compartir con la población hay un momento significativo dentro de la jornada que tiene que ver con esas columnas culturales con esos espacios comunitarios que es que estaremos el día 13 de octubre en el Batey Héctor Molina con la expedición cultural que ha estado realizando, sería nuestra tercera expedición cultural en el Batey porque ese día además es el día del azucarero y el día del azucarero y todo lo relacionado con el azúcar también forma parte de nuestra cultura cubana o sea, hoy hemos tenido la primicia en nuestra conferencia de prensa pero seguiremos informando sobre todo aquí en nuestra cadena Streaming Cuba en casa de las actividades que diariamente se están organizando en todas las provincias del país y por ahí hay muchísima promoción hoy de lo que se hará en la jornada de la cultura cubana en todos los espacios Bueno, pues te agradezco esta información y nosotros daremos continuidad a lo que vaya aconteciendo como parte de la jornada de la cultura cubana Ahora seguimos en Streaming Cuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!